La verdad que las expectativas son grandiosas, muchos inscriptos, más de 3.000, muchos disertantes, más de 120 y realmente muy ansioso de empezar a disfrutar este ambiente donde podemos dialogar, podemos interiorizarnos de cuáles son los avances que hay en el mundo en materia genética, en materia de agregado de valor, cuáles son nuestras posibilidades y además poderles explicar al mundo cuál es nuestra forma de producir y el grado de prolijidad y de sustentabilidad que vamos desarrollando en nuestro planteo. Sin lugar a dudas, el maíz tan importante para Córdoba, no solo por ser el primer estado nacional en producción, sino por la capacidad de ir generando valor agregado, nos queda mucho por hacer en esa materia, pero el desafío es que podamos agregar más valor al maíz, procesar, tanto para el mercado interno como para el mercado internacional. Entendemos que el mundo se abre con esta posibilidad y no la debemos desaprovechar. Así que muy, muy ansioso, espero que las expectativas que la gente trae se puedan cumplir. Recién un hombre, un analista de la bolsa de cereales de Córdoba, Gonzalo Agosto, nos decía cómo tendría que mirar a Argentina las experiencias de Brasil y de Estados Unidos, que han avanzado muchísimo en esto en el agregado de valor. Sí, se ha avanzado mucho, para ello hace falta políticas estables, previsibles, una presión impositiva adecuada y una distribución de esos ingresos que genera nuestra producción más federal de manera tal que el desarrollo pueda ser horizontal. Tenemos mucho para aprender, pero lo fundamental es que aprendamos nosotros a dialogar, a confiar unos y otros para poder diseñar una política común que nos lleve a ese destino. Y por ahí pasa la clave, ¿no? Para mí la clave es esa, nosotros tenemos la producción, tenemos calidad, tenemos actores muy flexibles, tenemos voluntad de los inversores, pero claro, no generamos el ambiente necesario y de una vez por todas tenemos que unificar el rumbo y caminar todo hacia el mismo lado, eliminar prejuicios, limar algunas cuestiones que no se comprenden y que, bueno, tanto daño nos hace y tanto retraso y tanto nos inmoviliza.